Wilber Pérez de la Federación Democrática manifestó que la unidad que se habla en el país debería de ser inclusiva. Porque la unidad con exclusiones no es conveniente en este momento. Necesitamos estar unidos todos, pero no unidos solamente para ir a elecciones. Porque esta gente no se va a ir así nomás. Ellos están entronados y están pensando a pasar más allá del 2021. Entonces nosotros tenemos que unirnos a las fuerzas opositoras para que no se vaya a ir a la buena. Nosotros tenemos que hacer presión, no solo dejarle la presión a los organismos internacionales, sino que nosotros también hacer presión desde aquí adentro. Pero ¿cómo vamos a lograr eso si estamos organizados de un lado un poquito, de otro lado otro poquito? Y entonces no vamos a hacer mucha fuerza. Es más, ellos están apostando a eso. Están apostando a que nosotros, la oposición, estemos divididos. Entonces, la unidad inclusiva es sumamente importante. Nosotros, la Federación Democrática, siempre hemos estado, desde que se fundó el año pasado, con esa línea. Pérez afirma que todas las fuerzas opositoras deberían integrar dicha unidad. Sin excepciones, porque aquí hay un sector que quiere sectorizar a este, este no, porque este me cae mal, este no, porque no me simpatiza, este no. Entonces siempre estamos con ese problema. En este momento es sumamente necesario apartar las diferencias y pensar en Nicaragua. Y olvidarnos de los problemas personales, diferencias personales. Y pensar en que tenemos que trabajar en conjunto. Si no, no vamos a salir. Y se nos van a montar otra vez en el 2021. Y va a ser más difícil. Porque van a decir, les ganamos las elecciones, les ganamos. Entonces van a sentirse más legitimados ellos. Entonces nosotros, la oposición, tenemos que poner nuestra barba en remojo. Y olvidarnos de la diferencia, acercarnos en una sola organización. Para organizarnos y hacer protestas masivas, por ejemplo, por así decirlo. Noticias 12, Darlin Pellez.